Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Delitos en la colonia de nuestra localidad. Son muchos. Los más importantes son los robos calificados que ya han ocurrido, por ejemplo, el año pasado, donde a la familia Herman la habían ingresado, lo golpearon al propietario de la casa en línea aterrada, se llevaron una importante suma de dinero y todo indica que se trataría de ciudadanos que no son de nuestro país, por lo menos esa es la principal hipótesis. Lo cierto es que hasta el momento no hay mayores novedades, prácticamente quedó en el olvido, pero los vecinos que viven en la colonia de Monte Carlo, evidentemente tienen una situación bastante compleja y delicada, porque están muy indefensos. En esta oportunidad no estamos hablando de un robo calificado, sino de un hurto, pero de todas maneras llama la atención, porque en Colonia Itacurusú ingresaron a la propiedad de un sujeto mayor de edad y se llevaron una importante suma de dinero, trascendió que sería alrededor de 70.000 pesos. Le consultamos al comisario Celestino Medina acerca de este caso y también de qué manera trabajan toda vez que tienen que atender hechos en la zona de la colonia de Monte Carlo. Sí, el fin de semana tuvimos la denuncia de un hecho de hurto, en realidad, que ocurrió en la colonia Itacurusú, el señor Smith que solicitó presencia policial en razón de que él se ausentó durante el día para ir a trabajar. Cuando regresó a su domicilio constató el faltante de una suma importante de dinero, el cual él había extraído el día anterior para realizar unos pagos. Se pudo constatar que no se ejerció violencia en ningún sector de la vivienda, así que se presume que habrán ingresado por algún sector que permaneció sin el correspondiente seguro, sin la traba, ¿no es cierto?, alguna puerta o ventana. Como se trata de una zona de colonia y alejada, por ahora él no sospecha de nadie, pero ya se encuentra, la instrucción se encuentra trabajando en el lugar, realizando las investigaciones pertinentes a los fines de dar con el dinero sustraído y los autores del hecho. ¿Cómo se trabaja desde la policía cuando ocurren este tipo de casos en la colonia de Monte Carlo y sobre todo que tiene grandes distancias? Sí, el sistema de investigación es similar al que se realiza dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, principalmente nosotros nos basamos en la averiguación a través de la recepción de testimonios, ¿no es cierto?, y de algunas pistas que vayan surgiendo. Si bien los vecinos por ahí no están cerca, pero existe vecindario antes y después, entonces se realiza ese tipo de derivaciones, personas extrañas, personas desconocidas, gente que hayan visto en ese día o el día anterior que esté dando vuelta por ahí, a quien se le haya visto, ¿no es cierto?, como para poder ir acercándonos a posibles personas que hayan podido entrar en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!